Hasta el momento, ¿pudieron observar que esos elementos se han llevado pelotas de fútbol? No, no, esos elementos no porque los tenemos en unos muebles bajo llave, así que en ese sentido no. Pero sí, por ahí nos afecta y nos da como mucha bronca el hecho de que se llevaran cosas de acá del club cuando uno lo que hace es trabajar día a día para poder comprar ciertas cosas. ¿Por dónde ingresaron? Sí, ingresaron por la parte de atrás, creemos, por una abertura que está cubierta con una puerta de chapa porque las ventanas, lo que es ventanas, puertas, no están forzadas ni nada, así que creemos que ingresaron y salieron por ahí. Obviamente la denuncia ya fue radicada en sede policial. Sí, sí, la denuncia ya está hecha, la policía está investigando todo eso. Así que nada, más que nada informarle a la gente si alguien le ofreció o si saben de algún vecino que le hayan ofrecido alguno de los elementos que nos sustrajeron, que se acerque a la policía o si no que se acerque a alguno de los dirigentes del club. Y nada, y eso, o sea, como que repudiamos cualquier accionar que sea delictivo. O sea, nada se justifica el hecho de que alguien ingrese y te saque lo que a veces con mucho sacrificio te cuesta. Y más que nada a un club o los clubes que son los que trabajan día a día siempre para poder tener algo. Esa era mi próxima pregunta, ¿no? Ese trabajo a Don Orem y que es, más allá de lo que es la actividad deportiva, la cuestión social y de contención también, ¿no? Que generan en los niños que participan en el club. Sí, sí, o sea, por eso te digo, o sea, es más que nada te da como esa impotencia el hecho de que entren a un club. O sea, no se justifica, como dije antes, el accionar que a nadie le roben. Porque creo que todas las personas trabajamos y nos sacrificamos para tener algo. Pero bueno, como este saloncito ya dejó de ser cantina y estábamos tratando de ponerlo a gusto para poder empezar a alquilarlo y qué sé yo, por ahí sí nos da bronca el accionar. Pero bueno, como dije, si hay alguna persona que sepa algún tipo de información, que lo acerque a la policía o que se comunique con alguno de nosotros. Y genera un poco más de bronca también, bueno, contamos fuera de cámara, que comieron también aquí en el lugar. Sí, porque justo unos días antes había habido un asado acá, un grupo del fútbol mayor. Habían tenido un asado y había sobrado algo y bueno, y también se comieron la sobra y bueno, y el plato lo encontraron tirado en la cancha. Entonces me decías, un televisor 32 pulgadas, marca... Philip. ¿El equipo de música? Sony. Bien. ¿De qué color? Todo negro. Todo negro, también. ¿La pava eléctrica? La pava era de acero con algunos detalles en negro, pero no recuerdo la marca. No, no hay problema. Bueno, y el tema de los cubiertos es un poco más difícil, tal vez, pero aquellas personas que le ofrecen estos tipos de elementos de procedencia dudosa, ¿quién no los compra? No, sí, o sea, porque no creo que los hayan sacado y los tengan en su casa. Seguramente ya los debieron haber ofrecido, ya los debieron haber vendido o algo, pero bueno, como dije, si algún vecino le ofrecieron o sepa de alguien que vieron a alguien con alguno de los elementos que nombramos, que se comunique con la policía o con nosotros. Bien.